Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil claro. En la segunda jornada que se adelanta en La Habana para tratar el tema de desminado en Colombia, Rodrigo Granda, vocero de las FARC, manifestó que ya se están diseñando los mecanismos cómo serán las inspecciones en los campos minados. No es el desminado total del país, sino pasos hacia el desescalamiento del conflicto. Es la limpieza y descontaminación porque además de minas antipersonas, también hay bombas lanzadas desde los aviones de 500 o más libras, precisó el vocero de las FARC. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia.